Marlon Zapata, subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, entregó declaraciones de lo que ha sido hasta ahora la evolución de los cinco uniformados que ingresaron a este centro asistencial, tras ser trasladados en helicóptero hasta Barranca Bermeja por resultar heridos por ataque de integrantes del Clan del Golfo, en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Una policía ya fue dada de alta. Tenemos a la femenina de 23 años, la cual sufrió una herida por arma de fuego en la región posterior del hemitoras izquierdo. Esta paciente fue valorada por cirugía general y debido a su último estado de salud, el paciente fue dado de alta. Una paciente femenina de 19 años de edad que presentó una herida de arma de fuego en la región del muslo izquierdo y con compromiso de la pelvis, está siendo valorada en conjunto por cirugía general y con ginecología. En el momento se encuentra estable. Una paciente femenina de 23 años de edad, la cual sufrió una fractura con minuta en la región del codo izquierdo. Esta paciente está siendo tratada por ortopedia, su condición es estable. Un masculino de 35 años de edad con una herida de arma de fuego en hemitoras izquierdo, perdón, en hemitoras derecho. El paciente está siendo valorado por cirugía general. Inicialmente habían sido solo cuatro los uniformados trasladados al Hospital Regional de Magdalena Medio. En horas de la noche de este miércoles llevaron una más y su estado es óptimo. Y en horas de la noche ingresó también una paciente femenina de 23 años de edad con una herida de arma de fuego en la región escapular derecha, siendo manejada por cirugía general y su condición también es estable. Efectivamente por petición del coronel de la policía, la paciente fue trasladada de una clínica particular a nuestras instalaciones. Ha sido una atención oportuna tanto por todos los especialistas de nuestra institución y también su acondicionamiento en la hospitalización y siendo custodiada por el personal mismo de la Policía Nacional. Gracias al trabajo y dedicación de los galenos en este centro médico, los uniformados víctimas de este ataque evolucionan de manera satisfactoria y se espera que durante este fin de semana puedan ser dados de alta.